Hola amigas y amigos bienvenidos a nos traigo en las características del signo de escorpio escorpio estos en estos estos características te van a servir tanto si es tu signo solar como si es tu ascendente entonces aprovechemos el día el color el número de la suerte etcétera para cargarte energéticamente y para tomar las mejores decisiones y ayudarnos también energética cósmicamente de estas herramientas que tenemos a la mano escorpio comienza el 24 de octubre al 22 de noviembre son personas con un gran corazón son sinceras son honestas son muy dadivosas cuando el quieren a alguien son capaces de quitarse el pan de la boca aunque también como enemigos son personas muy peligrosas y pueden llegar a ser un poquitín volubles pueden ser complicados de entender contradictorios tercos pero tienen un gran corazón y muchas virtudes aparte de una intuición bien grande son compatibles con piscis virgo y cáncer son incompatibles con aries sagitario y leo su símbolo es obviamente un escorpión una cola un aguijón de escorpión que significa la manipulación la seducción pero también el peligro que les caracteriza su elemento es el agua su día es el martes su arquetipo es el mago su perfume es la esencia de rosas su arcángel es samael el dios de la guerra su metal es el imán su planta es el roble su enemigo es el vampiro es decir energéticamente a veces pueden ser personas que así como se dan enormemente también a veces pueden tratar de sacar mucho provecho de las personas que les rodean sin darse cuenta yo sé que a veces es inconsciente pero a veces pueden llegar a ser un poquito vampiros energéticos su frase clave es yo callo su sexo es femenino su temperamento es flemático su piedra es el topacio su flor es el crisantemo su número es el cero su motivación es lo profundo lo oculto lo misterioso por eso son muy buenos en todo lo místico su planeta es plutón su color es el rojo su signo opuesto es tauro y su palabra clave es la acción bueno si estos vídeos con las el cápsulas de conocimiento de los signos te gustan por favor no olvides darnos un like no dejes de suscribirte a tu canal de cabezotérica y por favor si tienes más temas de los que quieres que hablemos preguntas todo esto de los signos de los ascendentes de los descendentes de su interacción planetaria con los meses etcétera por favor déjame aquí abajo en los comentarios para que yo sepa y les haga muchos más vídeos al respecto les mando un enorme beso linda tarde bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto que es una taroterapia en una taroterapia tenemos el tarot de marsella y el tarot de los ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico porque tienes los problemas que tienes ya sea enfermedad de trabajo de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas con baños diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación el costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives en fuera de méxico si estás aquí en méxico sería solamente de 300 pesos las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por skype por facebook en videoconferencia puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces en serio si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber porque estás viviendo x circunstancia que te tiene preocupado por favor ponte a contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno les dejo aquí abajo en la caja de información en mi correo electrónico se llama igual que el canal cabaguna arroba hotmail.com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia este costo lo vamos a respetar por todo este año por todo el 2016 precisamente en apoyo a la economía entonces aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos les mando un enorme beso linda tarde bye